Leo, una de las preguntas que yo creo que se hace más la gente, sobre todo el barcelonista de a pie, el famoso Burofax, el gente que dice que estás mal asesorado, que te han llevado por mal camino, que lo del Burofax ha sido un error. ¿Por qué decides enviar un Burofax a los servicios jurídicos del FC Barcelona? ¿Qué querías de alguna manera demostrar? ¿Qué postura querías tener con eso del Burofax? El Burofax era hacerlo oficial de alguna manera, porque yo durante todo el año le venía diciendo al presidente que me quería ir, que había llegado el momento en que me parecía que tenía que buscar nuevas ilusiones, nuevos rumos en mi carrera y que me quería ir. Y él todo el tiempo diciéndome, bueno, eso lo haremos, que no, que esto, que lo otro. Y bueno, era como que siempre lo mismo, era por decirlo de alguna manera, que no me daban bola lo que le estaba diciendo. Entonces, mandar el Burofax era, de alguna manera, comunicarle y hacerlo oficial al club, que yo no iba a seguir en el club, que había quedado libre y que la opción del año que tenía opcional no la iba a usar y que me iba a ir. No era para ir en contra del club, ni mucho menos, ni hacer líos, simplemente era una manera de poder hacerlo oficial y que sepa el club que mi decisión estaba tomada. Bueno, porque probablemente crees que si no hubieras enviado el Burofax, todo se hubiera dado por olvidado y nadie te hubiera escuchado. Claro, si yo no mando el Burofax es que como que no pasa nada y como que me queda el año opcional que tenía y seguía el año. Lo que ellos dicen, que yo no lo dije antes del 10 de junio, pero repito, el 10 de junio estábamos en mitad de todas las competiciones todavía y no era el momento. Aparte, el presidente siempre me dijo que cuando termine la temporada voy a decir si te va o no. Nunca puso fecha y bueno, simplemente era hacerlo oficial al club que no seguía, pero no para entrar en una pelea que no tenía ninguna intención yo de pelearme con el club.